Amor de mujer A veces fuego y a veces hielo Salvaje y tierno, mezcla de infierno y cielo No me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor de mujer Cara y cruz de muchas vidas Corazón de altos vuelos y duras caídas No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, no me digas adiós jamás No te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, no me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós, amor de mujer No te quiero perder, amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me digas adiós jamás, jamás No me dejes de amar, no me digas adiós jamás Envidias, celos y rencores Aciertos y errores, son cómplices fieles del amor Costumbres, dudas, incertidumbres Triunfos y fracasos Son pasos que el alma baila con el amor Así es la vida que aunque duela hay que sonreír Así es la vida que nos ha tocado compartir Así es la vida desde el principio hasta el fin Así es la vida, la vida es así Caricias, verdades y mentiras Placeres y heridas Cada día nace o muere el amor Besos, libres y presos Ternura y amargura La locura es amiga de los dos y del amor Así es la vida que aunque duela hay que sonreír Así es la vida que nos ha tocado compartir Así es la vida desde el principio hasta el fin Así es la vida, la vida es así Así es la vida que aunque duela hay que sonreír Así es la vida, la vida es así Así es la vida Así es la vida Así es la vida Así es la vida Tienes una vida vacía y la mirada triste, fría Has perdido la alegría y tu risa no existe Resumes de valiente y fuerte de tener contigo la suerte Y sin embargo lloras cuando nadie puede verte Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Que tiene el corazón prisionero aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Es el dueño de tus sueños aunque digas que no Callas y tiemblas de miedo cuando te pregunto sobre el asunto Te empeñas en negar lo que sabe el mundo Resumes de valiente y fuerte de tener contigo la suerte Y sin embargo lloras cuando nadie puede verte Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Que tiene el corazón prisionero aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Es el dueño de tus sueños aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Que tiene el corazón prisionero aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón y un ladrón de amor Es el dueño de tus sueños aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón y un ladrón de amor Que tiene el corazón prisionero aunque digas que no Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón y un ladrón de amor Un ladrón robó tu amor, un ladrón y un ladrón de amor Vaciándome de amor por nada más de una vez Perdí la fe que tú me has devuelto intacta Tanto daño, tantos años, tantos nombres quemaron mi esperanza Tanto hablar, tanto jurar y al final caía en la trampa En tus manos tienes toda mi vida que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes toda mi vida que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor Más de una vez me refugié en aventuras de noche que acaban al alba Hasta encontrar en el camino contigo, regalo del destino En tus manos tienes toda mi vida que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía En tus manos tienes mi corazón, mis deseos, miedos, mi amor En tus manos tienes toda mi vida, que en un puño guardas el alma mía Solo en la calle no hablo con nadie, mis pasos me llevan siempre hacia ti Te busco en la noche, no importa si es tarde, me falta el aire que respiras por mí Camino sin rumbo en mi propio mundo, mi mente se pierde en los recuerdos de ayer Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma blanca, paloma blanca, que más quieres de mí Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma blanca, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma blanca, que más quieres de mí Miradas de hielo a mi alrededor, sonrisas pensadas sin calor Me dicen que te olvide con otros amores, mis frases usadas me ponen peor Cierro los ojos, no escucho consejos, estés cerca o lejos, te encontraré No renuncio a tu querer Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, paloma blanca, que más quieres de mí Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, que más quieres de mí Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma mía, no vivo sin ti Paloma blanca, paloma mía Paloma blanca, que más quieres de mí Paloma blanca, paloma blanca, que más quieres de mí Paloma blanca, no te escondas de mí Paloma blanca, que más quieres 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 de mí Tiene una dirección tu vida y tu corazón, te amo más que a la verdad, a la vida y al amor, te amo sin medida con todo lo que soy. Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios, te amo sin remedio, te amo por los dos, te amo. Aunque a veces me hagas daño por creer lo que te dicen de mí y pensar que te engañó. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor, te amo sin medida con todo lo que soy, te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios, te amo sin remedio, te amo por los dos. Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor, te amo sin medida con todo lo que soy. Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios, te amo y al amor. Nada ganas con discutir ni con llorar, nada ganas con fingir que te vas. Nada ganas, nada ganas dándome celos ni alzando el grito cielo, sería mejor hablar. Nada pierdo por robarte un beso, nada pierdo al intentar arreglar lo nuestro, nada pierdo al perdonar un mal paso, un mal ser. ¿Quién se acuerda ya de todo esto? Acompáñame. Acompáñame en el amor, acompáñame en el dolor, acompáñame, acompáñame en la locura, solos tú y yo. ¿Por qué no intentas sonreír, acércate a mí? Acompáñame, abriga esta caricia mía en tu corazón, deja que nuestros cuerpos se hablen de sus cosas, tienen mucho de hablar. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. Acompáñame en el dolor, acompáñame en la locura, solos tú y yo. 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 Amante en mis sueños, razón de mis deseos, todo eso eres tú. Convite en mis sueños, amante en mis sueños, razón de mis deseos, todo eso eres tú. Convite en mis sueños, amante en mis sueños, razón de mis deseos, todo eso eres tú. Convite en mis sueños, amante en mis sueños, razón de mis deseos. No, siempre dices que no, que no te hago falta. Y siempre soy el pañuelo, que seca tus lágrimas. No, siempre dices que no, que no soy tu amigo. Solo vives y sientes lo ser, cuando estás conmigo. Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate, de cada madrugada. Acuérdate, en que hombro descargas tus penas. Acuérdate, de quien hace suyos tus problemas. No, siempre dices que no, que no soy sincero. Y cuando abres los ojos, no te niego un perdón, ni un te quiero. Acuérdate, a quien encuentras siempre que llamas. Acuérdate, de cada madrugada. Acuérdate, en que hombro descargas tus penas. Acuérdate, de quien hace suyos tus problemas. Acuérdate, en que hombro descargas tus penas. Acuérdate, en que hombro descargas tus penas. Acuérdate, de quien hace suyos tus problemas. Acuérdate, acuérdate. Acuérdate, de cada madrugada. Acuérdate, de cada madrugada. No quiero entregar mi amor, ni cargar tu cruz No quiero engañarte a ti, ni que me engañes tú Para seguir contigo, necesito algo más Y el fuego entre los cuerpos, necesito mucho más Una piel caliente contra un alma fría, oh no Una vida llena contra una vacía, oh no Una doble cara de la noche al río, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no No, oh no ¿Por qué no te decides y dices lo que quieres de una vez? Un silencio tuyo, una doble cara de la noche al río, oh no Una vida llena contra una vacía, oh no Una doble cara de la noche al río, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no No, 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 no ¿Por qué no te decides y dices lo que quieres de una vez? Locura sin dirección y sin control ¿Quién puede quererte más? Y mejor que yo, salvaje criatura, oh no Y mejor que yo, salvaje criatura, has perdido la razón Releta contra el viento, gira mi favor Una piel caliente contra una vacía, oh no Una vida llena contra una vacía, oh no Una doble cara de la noche al río, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no Una piel caliente contra una vacía, oh no Una vida llena contra una vacía, oh no Una doble cara de la noche al río, oh no Una doble cara de la noche al río, oh no Un silencio tuyo, una pregunta mía, oh no